Esta información, que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ese presidente se ha echado en el bolsillo todo el sistema, con su gorra para atrás, ha dado estas informaciones sin saco, sin corbata, sin mucha palafanaria, sin muchas situaciones, sin cosas. Bukele, sencillo, tranquilo y de fondo un campo. Mire usted lo que va a hacer Bukele en esta nueva etapa, ahora en El Salvador. Disfrute esto. A partir de este mes, desde el próximo recibo de luz, vamos a aplicar por tres meses una disminución del 30% del recibo de energía eléctrica. Entonces, vino la cuarentena y dijimos, vamos a suspender el cobro del recibo de energía eléctrica por tres meses. Y ese cobro se va a diluir en los meses siguientes a esos tres meses. Pero, a mucha gente, incluso con eso, le puede ser difícil pagar esa tarifa incrementada, digamos, porque es la tarifa del recibo de luz más la cuota, para que paguemos la tarifa bajada al 70%, la cuota, y aún así, con todo y cuota incluida, se pague menos de lo que se pagaba antes de la cuarentena. El gobierno va a hacer una segunda entrega de los paquetes alimentarios al 100% de la población. 3.4 millones de paquetes alimentarios. Todos van a recibir otro paquete alimentario del mismo tamaño, con el mismo producto y con la misma cantidad. Oiga usted, un por ciento de las facturas de electricidad. Primero es que, en tiempos, en meses atrás, se permitió que los ciudadanos salvadoreños, son cuatro millones y pico, creo que, de habitantes, pudieran no pagar las facturas eléctricas. Sí la iban a tener que pagar más adelante, pero no tuvieron que pagarla por, creo que, tres meses. Y se le iba a distribuir los pagos de esos tres meses en los meses siguientes. O sea, un poquito en cada mes siguiente. Pero, encima de eso, Bukele dice, espérate, porque entonces la factura se le iba a aumentar. Las que venían. Entonces decidió disminuir las facturas nuevas un por ciento. Entonces, iban a pagar lo que debían de las facturas anteriores, más un por ciento menos de las facturas siguientes. Y era con una tranquilidad. Tres meses de tranquilidad sin tener que pagarlas. Y luego, entonces, pagar como si fuera un mes normal. Y se quedaría prácticamente, económicamente, sería como quitar de los bolsillos prácticamente como tres meses, tres, cuatro meses, dos meses, lo que sea. Pero, por lo menos, va a haber una tranquilidad económica en las facturas de la electricidad en la República Dominicana, en El Salvador. Igualito que aquí, aquí hicieron lo mismo. Aquí, pero lo mismo, pero con números hacia la derecha. En El Salvador, será con números hacia la izquierda a favor del ciudadano. En este caso, nosotros con números a la derecha. O sea, aumento de las tarifas eléctricas y tener que pagarla ahí. Si no, te la cortan. ¿Qué beneficio más bonito se ha tenido en República Dominicana? En El Salvador, van a dar unas raciones de comidas. Unos sacos como de este tamaño. Mire, espérate, para que se vea bien ahí. Unos sacos como de este tamaño, como usted pudo ver ahí. Con una cantidad, una ración, para el 100% de los salvadoreños. El que no lo quiera, se lo da a otro, perfecto. El que no lo necesite, pero el 100%, pero unos sacos de comida. Aquí, una fundita, tenga ahí, pero mire, tranquilo, para que dure dos días. A dos o tres dominicanos. Todos los dominicanos no necesitan esas raciones. Muy bien, muy bien, es cierto, pero una fundita chiquita ahí. En campaña, ¿por qué? Por lo menos hasta ahora. Yo quiero que si a alguien le han llevado alimento en estos días, que me lo informe. Por favor, porque no he tenido ese dato.